Un septuagenario identificado como Ángel Salisetti Zambrana de 72 años edad está detenido por la policía por presuntamente arrollar a una anciana de 100 años a quien le causó la muerte. Nuria Sebasco con detalles. Emilia Colón cumpliría 101 años el próximo 15 de agosto, pero un conductor en aparente estado de embriaguez detuvo la celebración que se preparaba para la efeméride. El caballero viene conduciendo una Ford F-150 por la avenida 65 Pantería en el Coto, impacta un vehículo y trata de irse a la huida, cruza la avenida y entra al callejón Los Colones donde impacta a la señora que está frente a la residencia. Aparentemente estaba bajo el efecto de vidas embriaguezantes, se trajo a la división para hacerle la prueba de adiento, el mismo se negó. Pasamos al hospital para hacerle la prueba de sangre, donde también se negó y estamos consultando con el fiscal para solicitar una orden de allanamiento y hacerle la prueba entonces, posteriormente. Pero visualmente ustedes notaron que en efecto estaban bajo estado de embriaguezantes. Correcto, la persona estaba hablando incoherencia, tenía los ojos rojizos, la cara azul rosa, para la experiencia de nosotros pues sí estaba bajo el efecto de vidas embriaguezantes. Los vecinos del callejón Los Colones en el sector del Coto de Arecibo se mostraban visiblemente afectados por lo ocurrido. Allá está en esa esquina de esa verja, ahí es que ya le impacta y casi cae aquí al frente, todavía aún así la guagua sigue bien acelerada y se la llevó entonces por debajo de la guagua hasta rastrarla hasta la otra casa. Y el señor Pernal lo único que hizo fue bajarse y me dijo, yo le dije me mató mi tía, me mató mi tía y me dijo, ay, cantó loca, cállate, que yo no he matado, nadie se pegó a reírse, se es que acostó ahí de la verja de mi casa, como si no hubiese pasado nada, estaba ebrio, ebrio, ebrio. Si yo estoy aquí, lo mato a tu vaso, un viejo bocacho. Si yo lo mato, mi mamá tiene 100 años, la mató en la misma entrada de mi casa. ¿Y sabes lo que es eso? Eso estoy planificando el cumpleaños, 101 años que he cumplido ahora el día 15. En la mañana del miércoles, el caso sería consultado con Fiscalía para los cargos correspondientes. Para Telenoticias, Adalberto Martínez y Nuria Sebasco.